Y vamos a empezar. Hola a todos los de YouTube. Estamos empezando Dredge, así que vamos a disfrutar de esta historia también aquí todos nosotros. Oferta de empleo, se busca pescador. Cuidado. Somos ese hombre. Empezamos bien, ¿no? Nuestra pesca. Naufragados en la primera de onda. Bien. ¿Por qué no? Parece todo muy cuqui, ¿verdad? Según el trailer de Steam, no lo es. Pero bueno, no pasa. La luz de la mañana te ciega. Tratas de incorporarte. Ves que yaces sobre el muelle frío y húmedo. El mismo sitio donde te derrumbaste la noche anterior. ¿Se puede ir a la taberna a beber cerveza? Para empezar bien el día de marinero. Lunes, día 1, 6 de la mañana, ¿vale? Cuidado con esto. ¿Quién es este hombre? Un hombre bajito está gritándoles órdenes a los marineros que desembarcan de un barco cercano. El hombre repara en ti. Ah, es el alcalde. Te doy la bienvenida a Vértebra Mayor. Vaya, menuda entrada tan triunfal. Veo que ya te has encontrado con las rocas escarpadas que hay por la bahía. ¿Es que no has visto el faro? Lo tenías delante. En fin, me alegro de ver que nuestro nuevo pescador está vivo y coleando. O sea, hemos tenido una noche de borrachera porque nos hemos pegado la zumbada de nuestra madre. O sea, literalmente hemos parado. Menos mal que hemos acabado en puerto. Tu barco ha sufrido daños irreparables, pero les he pedido a algunos lugareños que lleven tus cosas a uno de nuestros barcos viejos. Luego hablaremos para concretar los detalles. Te dejaré que vayas a pescar unos peces. A ver si puedes llenar la bodega mientras te orientas con la luz. Por cierto, creo que no hace falta que te lo diga. Pero vuelve antes del anochecer. Antes de que caiga la niebla. Y estate pendiente de la hora. El tiempo vuela. ¿Peces que puedes pescar? Postera. Entiendo que habrá diferentes tipos de peces que podrás pescar o con la caña esta. O entiendo que el barco después en un futuro tendrá redes de pesca, ¿no? Como los barcos reales. Tenemos aquí el motor. Peculiar. Tiempo de instalación, dos horas. No sé lo que es eso. Estado en funcionamiento. Velocidad más 14 KNs. Alguien ha manipulado este motor de forma extraña. Sea lo que sea lo que le han hecho. Parece que le ha otorgado más potencia de lo normal. Uy, qué bien. Igual. Camarón. Tenemos misiones, el mapa, la enciclopedia y mensajes. Kilo nudo, ¿no? Vale, estamos aquí. En vértebra mayor. Pero el mapa tiene bastantes cositas que ver. Manglar siniestro, pinazo del diablo, del diablo. Acantelados del vendaval y cuenca estelar. Cuidado, ¿eh? Me gusta. Misiones. Espérate, mensajes. Ninguno, obviamente. Acabamos de empezar. Enciclopedia. Hostia, cuidado aquí. Ah, claro. Que hay diferentes tipos de peces que entiendo que estarán como en la enciclopedia para cogerlo. Y luego aberración. Lo vamos a ir viendo ahora. Lo vamos a ir viendo ahora, ¿eh? A ver qué ondas. Dejadme que mire lo de las misiones. Que es la misión que tenemos que hacer. Atrapa pescado durante el día. He conocido al alcalde. Al alcalde. Al alcalde. Al alcalde. Al alcalde. He conocido al alcalde de vértebra mayor. Que me ha mandado a pescar unos peces para que vaya acostumbrado. Parece majo. Aunque me he advertido que vuelva antes del anochecer. Por no sé qué de la niebla. Es un poco exagerado. Vale, tengo que pescar. Entiendo que es aquí. Acércate a una zona de pesca y pulsa F para empezar a pescar. Vale. Vale. Empezar a pescar. Pulsa F en el momento justo para recoger más rápido. Vale. A vaya pintoja. Bastante sencillito, ¿no? La pesca. En sí. Simplemente darle en el momento y ya está. Y esto tendrá que ver con algo en un futuro. Porque al final ya habéis visto que hay diferentes tipos de peces con diferentes tipos de rareza. Trofeo obtenido. 29 centímetros. Bastante grande, ¿no, chicos? Oye, está bonito, ¿no? Los gráficos me gustan. Son interesantes. Parece todo muy bonito. ¿No lo veis? ¿Potellón? Se ha añadido 20 de agosto de 1927 el camarote. A ver. 20 de agosto de 1927. Es la mañana del segundo día de la luna de miel. Y nuestro primer día juntos como tal. Hoy vamos a navegar por islas y en cenazas tras la vértebra mayor. Me encantan las rocas de esta zona. Los estratos y los colores son muy llamativos. Además, no se pesca mucho en estas aguas poco profundas. Así que sé que estará ocupado con el timón en vez de con las dos calles. Ayer le cambió el nombre al barco. Le puso Julie. Incluso celebró una ceremonia elegante y todo. Creo que se lo tomó más en serio que la boda. Se ve que es importante hacerlo bien si no quieres que la mala suerte caiga sobre tu navío. Hostia, cuidado con eso. Hostia, es verdad. No le hemos santificado al barco, chicos. Nos vamos a naufragar. No le hemos tirado un botellón. A ver si revienta. Malamente. Quería tirar todas las cosas que llevasen el nombre del antiguo del barco. Pero me he quedado el llavero. Maravillas del océano. Era un buen nombre. Creo que me ha preparado un picnic sorpresa para comer. He visto una cesta medio escondida bajo un amante delante del camarote. Me encuentro cuando intenta ser romántico. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Iban a ser una pareja haciendo cositas en altamar, ¿eh? Cuidado. Chicos, aquí no hace falta plástico. El tiempo se alabanza cuando te mueves. Pescas o realizas otras acciones específicas. Cuidado con el tiburón, ¿no? A ver, puedo pescar esto. Aguas revueltas. Oceánica. No tienes el equipo adecuado. Vale. Entiendo que esto irá en un futuro. Se está haciendo de noche, ¿eh? Cuidado. Cuidado con esto. Eh, se me acaban de ir los pescados. Por la noche. ¿Puede ser? Al elegir las luces mantén, ¿eh? Y luego cámbialas con... Dinero de niebla. ¡Hostia, que me devuelven el pito! ¡Me acaban de devolver el pito! Ya no, ¿no? Ahora ya han visto que es un tonto en altamar. Que simplemente está pisando porque le apetece. Vale, vale. Vamos a poner la luz. Se viene. Vale. La cosa es que de noche me han dicho que no salga altamar. Bueno, altamar. Que salga por aquí y que me ensuman. Cuidado. La exposición a la libla y otros elementos aumentan el pánico. Ah, que hay pánico. Cuidado con esto, ¿eh? Y cuanto más navegas, el reloj más avanza. ¿Os habéis dado cuenta? Qué guapo, ¿no? Se vino, ¿no? Voy cargado de pescado, ¿eh? Os habéis dado cuenta que el barco va como poniendo neveras. Me gusta. Atracando. Argentina siempre. Llegas al muelle de vértebra mayor. El alcalde te espera cerca. Ah, veo que has vuelto de una pieza. Estupendo. Antes de que vayas al puerto, deberíamos hablar sobre tu barco. Como te he dicho antes, tu antiguo barco está tan dañado que no se puede reparar. No obstante, puedo venderte ese barco de repuestos. Si lo quieres, es tuyo. Entiendo que quizás no tengas el dinero necesario ahora mismo, así que lo consideraremos como un préstamo. Quiero ponértelo fácil. Hasta que saldes la deuda, destinarás una porción de tus ventas de pescado a pagarla. También te cobraré un pequeño interés para mejorar la ciudad. Político. Es decir, tendrás que vender pescado en el mercado para pagar la deuda. Y a cambio, mantener a la población alimentada y satisfecha. ¿Entendido? ¿Dónde vendo el pescado? Nuestro pescadero local te agradecerá que le vendas lo que pesques. No cierra nunca. 24-7 trabajando. ¿Esclavizado? ¿Alcalde? ¿Esclavizas a tu pueblo? Venga, manos a la obra. Ve a vender ese pescado antes de que pierda la frescura. Es cierto. Bueno, es pescado de hoy, ¿no? De teoría, el pescado, si cambia de ser de hoy, ya no está fresco. Pero bueno, es de hoy. Recién pescado, señora. ¿Quieres pescado? Entras en una casocha en la periferia del mercado. El olor a pescado plaga el aire. Hay moscas revoloteando sin parar alrededor de un hombre cabizbajo que está detrás del mostrador. Uy, los diseños están guapísimos, ¿eh? Eres el nuevo pescador, ¿verdad? Me sorprende que hayan encontrado a alguien nuevo tan rápido. ¿Qué le pasó a la anterior? Pues, para sobrevivir ahí fuera hay que estar hecho de una pasta especial. No todo el mundo lo soporta. En fin, vamos al grano. Te pagaré por el pescado. Cuanto más grande y fresco sea, más dinero te pagaré. Algunas especies valen más que otras. Hombre, como es obvio, ¿no? Además, hemos pillado el pescado ese amarillo. Entiendo que por eso me pagarán más, por ser más grande, ¿no? Cuidado. Es posible que los pueblos de otras islas te paguen otras cantidades. Pero como tienes una duda, que saldrá aquí. Te sugiero que te centres en pagar. ¿Qué me puede pasar si no lo apago? Que muero, ¿no? Que me naufraga en el barco sin que yo lo quiera, ¿no? Estuvo bien. Bien, veamos qué traes. Pues de todo, pescadero. Hostia, está rancio este. Los primeros que pescamos están rancios. Me los dan por 20 pavos. 5, perdón. 5,96. ¿Vender? ¡Ay, lo he vendido todo! 123 dólares menos 21 para pagar la deuda, amigos. Lo he vendido todo sin querer. Oh, cat day. Hola, Monse. Lo he vendido todo sin querer. Quería venderlos uno a uno para ver el precio. Bueno, no pasa nada. Vale. Pero quería ver los diálogos del pescado. El alcalde está de pie en el exterior de la tienda del pescadero. Un trabajo excelente. No me cabe duda de que los ayudarás a mantener el pueblo. Mira, he encontrado esto en el muelle. Seguro que tú también le das buen uso. ¿Por qué no te lo quedas? ¿Qué es esto? Dice investigación. Un componente con un aspecto peculiar. Podría usarse para crear equipo nuevo. Pero habría que investigarlo primero en el muelle. Lo puedo meter al almacén, recogerlo o descartarlo. Recoger. Ah, y otra cosa. La carpintera de barcos local me dijo ayer que quizá pude reformar tu barco. Deberías ir a echarle una visita. Vale, espera un momento. Esto es el almacén. Vale. Ok. Aquí entiendo que tenemos también misiones. Que es lo de visitar a la carpintera. Vale. La enciclopedia que nos van dando los pescados que vamos pillando. Vale. Y vamos a hablar con la carpintera, ¿no? Mira, pagos del préstamo del barco. A pagar 28 pavos me quedan por pagar. Oye, no está mal, ¿no? Vamos a pagar nuestras cosas súper fácil. It's good. Carpintería de barcos. La waifu. Cuando entras en el astillero, ves a la carpintera de barcos reparando el casco dañado. Te mira por un instante antes de continuar trabajando. Debes de ser el nuevo pescador. Puedo mejorar tu barco en el astillero. Eso sí, no suelo hacer favores. Así que tendrás que pagar por adelantado. Cada modificación lleva su tiempo. Además, si tu barco sufre daños por culpa de las rocas, o cualquier otra cosa, puedo repararlo. Casi siempre. Casi siempre. No me fío de una persona que me diga eso. O sea, ¿puedes o no puedes? No me queda claro. Se encoge de hombros y señala el casco que está reparando en ese momento. Tiene un montón de tablones de madera. Todos sobre la línea de flotación. Astillados y arañados. Echa un vistazo. Pero recuerda, cuanto mejor sea el equipo, más tardaré en instalarlo. Así que piénsalo bien. Caña reforzada. ¿No tengo yo una de estas? Ah, no. Tengo una caña básica. Vale. Con la caña básica puedo pescar cosas de costera. Y con la caña... Esta es diferente. O sea, nosotros tenemos la básica. Y ella vende la simple y la reforzada. Tarda en instalarlo. Dos horas la simple y la reforzada tres. Con esto puedes pescar superficial y con esto también. Pero puedes pescar más rápido con esta, ¿eh? Cuidado. Es bastante más cara. 75 más. Y a más profundidad. Cuidado con eso, ¿eh? Habrá que ahorrar, ¿eh? Habrá que ahorrar un poquillo más. Hola, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos a los que vais entrando, chicos. A ver, puede ser que el barco pueda tener una rotura total, ¿eh? O sea, te quedas sin barco y te toca comprarte otro. Puede ser. No lo sé. De momento no he sufrido daños en el barco, así que... De momento, todo bien. Donde esté una buena caña, se la tiraremos a la carpintera. Vale. Motores, redes barrederas y luces. Foco empañado, foco resquebrejado, foco resquebrejado. Vale. Vale, los motores, ¿no? Lo que hemos dicho. Motor fuera, borda, oxidado. Los dos son iguales en este caso, ¿no? Y cuesta lo mismo. Se lo puedo meter aquí. Claro, es que puedo no meter dos motores aquí, ¿eh? Lo compramos, chicos. A ver, esto lo que nos va a hacer es que corramos un poco más, ¿no? Navegamos a mayor velocidad. Mueve reparación activo. Repara los daños y se restaura la vibrabilidad. No, de momento no. De momento quiero ver lo del tema de los motores. Motor viejo, velocidad, ¿no llegarás muy lejos con él? Claro, la verdadera pregunta también es una cosa. Los motores podrán petar. Porque si esta chavala es la que te los repara, será porque los motores llegan a un punto en el que digan... Ayuda, repárame, que me ahogo. Claro, claro. Entonces, si uno petara y tenemos dos... Esto hay que decir que tiene más 14 y esto es más 10, ¿eh? En plan, este es que está tocado el de base. Es el bueno. Vale, de momento no vamos a comprar nada. Vamos a ir verificando, ¿vale? Perfecto. Y bien. Vale. El alcalde tiene algo más que decirme. ¿En qué te puedo ayudar? Me gustaría pagar la parte de la deuda. Mira, vamos a pagar la deuda que como tenemos dinero, vamos a pagarla y ya está, ¿vale? Muy bien, ¿cuánto quieres pagar? Pues todo, la verdad, tenemos dinero suficiente. Y así me quito la deuda. No quiero tener deudas. Magnífico. ¿Qué más puedo hacer por ti? Pues quiero preguntarte por la región. Claro, ¿hay algún lugar en específico el que desees obtener información? Ah, pues de momento no he oído a ninguno de estas cosas, pero háblame de... La Cuenca Estelar, que llama la atención. Es un destino turístico muy popular. Hay un complejo en el atolón, construido sobre un arrecife de coral precioso. Qué bonito, ¿no? ¿Podrás ver el fondo del agua? Mi pregunta. Seguro que allí encuentras muchos peces distintos. Quizás te interese echarle el lanzo del alguno. Alguna pececilla, igual sí. ¿Quieres hablar de alguna otra zona? Por el momento, como no he oído, no quiero que me cuenten nada más. Gracias. Bueno, espera un momento. Sí, porque de hecho el de la tienda de pescados me ha dicho que no han tardado mucho en reponer al pescador del pueblo. Espérate que quiero saber qué le ha pasado a lo anterior. El último pescador no era de fiar. Se pasaba la noche por ahí. Volvía sin pescado y se pasaba el día durmiendo. O vaya, era andaluz. Además, como capitán era malísimo. Pero malo de verdad. Siempre se le encallaba el barco en el arrecife. Incluso a plena luz del día. La carpintera de barcos casi se queda sin madera por culpa de las reparaciones. Cuidado. No valía para el puesto. Una noche se largó y no volvió. Que le vaya bonito. Tampoco le echaremos de menos. Alcalde, por favor. Era una persona que trabajaba aquí. Un poco respeto. A ver si me vais a hacer a mí lo mismo. Me voy a la belga. Me voy a Hawalt. ¿Qué más puedo hacer por ti? Pues de momento, que vaya muy bien. Lo que pasa es que, claro. ¿Ahora qué hago? Es de noche, gente. Tengo miedo. ¿Debería de dormir? Se puede dormir, ¿no? Espera, espera, espera. Espera un momento. Espera un momento. Investigación. En efecto, chicos. Investigación. De hecho, es que, claro. Tenemos la pieza esa que nos ha dado el alcalde. Y podemos ver aquí el panorama. Caña flexible. Un diseño híbrido que permite un estilo de pesca más flexible. Con esto podríamos pescar costera y superficial. Caña hidráulica. Y podemos pescar oceánico. La renta con asistencia mecánica permite la pesca de especies mucho más grandes. Esto es lo demás. Esto es avanzando. Correcto. 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 En cuanto a cañas. Después está la mejora de motores también. De trampas que no me deja acceder. Y de redes que tampoco. Siento que igual esto aún no está o no hemos accedido a ello. Hola, IDIVIR. Hola, Noward. ¿Qué tal? ¿Pescando Vaporeons? No, de momento no. De momento valorando el jueguito por primera instancia. No ha salido aún. Sale el día 30, ¿vale? En Steam. Que lo sepáis. Básicamente. Vale. Pues tenemos una pieza. Lo que no sé es dónde meterla. ¿Se la meto a los motores? Porque la cuestión es. Los motores sí pueden comprar. Igual que las cañas y todo. ¿Pero podremos craftearlo nosotros? Hmm. Pregunta. Igual ahora nos renta más. Ahora que empecemos. Igual nos renta más por la caña para poder pescar más cosas. En ese aspecto. ¿Entendéis? Claro, tenemos que tener en cuenta que si pillamos la hidráulica nos va a abrir la rama de esta y de esta. Que esto más que una caña parece como una grúa, ¿no? Para el barco. Como una grúa de estas de redes, ¿sabéis? Y después la caña pues te da acceso a caña, caña y caña. Pues igual nos renta más la caña normal y ya está. Voy a pillarla. Ah, espera un momento. Ah, he pillado solo una mejora. Claro, tiene dos. No lo llegáis a ver, pero es como esta, que tiene dos, ¿sabéis? Vale, perfecto. El alcalde se hace... El alcalde. ¿Pero por qué digo alcalde? El alcalde se acerca a ti, apresuradamente. Parece estar de buen humor. Se le ve muy animado. Tengo una noticia maravillosa. Vertebra mayor está creciendo y en partes, gracias a ti. Pronto tendremos el pueblo lleno de turistas. ¿Y tú lo dices? De hecho, le he dado permiso a la carpintera de barcos para que amplíe sus instalaciones. El viejo dique seco vuelve a funcionar. También he destinado parte del dinero a mejorar los servicios del pescadero. Quizá tenga más que hablar contigo pronto. Vale. Sigue esforzándote así. Nos alegramos de tenerte aquí. Hace cinco minutos literalmente me ha dicho que el otro pescador que le den por el viento, que mejor que esté lejos. Y ahora nos dice que no sale. Sale mucho de tenernos aquí. Que bienvenido al pueblo. Que no sé qué. Tal. O sea, no me fío, güey. Ah, por cierto, aquí hay una luz. ¿No? Lo que pasa es que... De noche nos han dicho que no salgamos, chicos. Que hay peligro. Es muy peligroso. Nos arriesgamos. Buah, no se ve nada, loco. A la distancia. Hay que tener cuidado, eh. Que no ven las rocas. Cuidado con esto. ¿Y el barco? ¿Dónde está? Ha desaparecido. Vale, el pánico. Uh, yu, yu, yu. Vámonos a puerto. Vámonos a puerto, gente. Mirad el pánico, loco. El ojo está... Ah, ah, ah. Mira, 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 mira. ¿Qué es esto? Ah, ah. Vámonos de aquí. Al puerto. No salgo por la noche más. Yo no salgo por la noche. Hostia, qué mal rollo, ¿no? ¿Veis lo que os decía? Parecía muy chill la musiquita y todo. Pero aquí está lo turbio. Aquí está lo turbio. Yo me voy a puerto. Yo no salgo para ahí para lejos ni de palo. Necesito luces, pero vamos, hasta debajo del barco. Para salir para ahí. Qué mal rollo. No, gracias. Vamos a ir mirando el panorama por partes, que si no... Yo me conozco a mí mismo. Y lo de apresurarme no es bueno. Dique seco. Esto es el dique seco. Podemos proporcionarte mejoras para tu barco. Por ejemplo, espacio adicional. Más anexos para equipo. Incluso cascos de calidad superior. ¿Vale? Aunque para eso necesitaremos una cantidad decente de materiales. Maderos, caterra metálica y demás. ¿Vale? ¿Cómo consigo los materiales? En la costa encontrarás varios materiales decentes. Mira también en lugares como los restos de naufragios y demás. Seguro que los consigues. ¿Vale? De momento no me he encontrado naufragios de esos. Pero entiendo que será como los peces, ¿no? Que bajarás o pescarás los pescados. O sea, los tesoros. Con los recursos. Los materiales asignados a las mejoras se guardarán aquí. Así que no te preocupes si solo tienes la mitad de lo que necesitamos. ¿Vale? Mejoras. Perfecto. Más espacio para cañas. Espacio para redes. Para motores. O para luces. Son bastante caros, ¿eh? Las mejoras. Que conste. Cuidado aquí. Ah, mira que guapo. Y te ponen aquí lo que... Lo que necesitas meterle, ¿no? Porque la cosa es... Puedes comprar la mejora. Pero entiendo que... Primero tendrás que meter aquí la chatarra, el rollo de tela, los maderos y toda la parafernalia, ¿no? Correcto. Vale. Y los materiales que dejes aquí se guardarán. Lo que quiere decir que si yo traigo algo y lo puedo guardar aquí ya para la mejora, se queda aquí. Como progreso, ¿no? Bien. Perfecto. Guay. Interesante. Yo voy a dormir, ¿eh? Que son las 3 de la mañana y no puedo salir aquí, ¿eh? El día. Hola, Chini, ¿qué tal? Está muy guapo el jueguito. De momento lo que estamos viendo, pues pinta interesante. Tampoco me han visto en profundidad, pero oye. Pinta chulo, ¿sabes? Me gusta. Y además pongo voces. Que eso os gusta a vosotros el doble. Descansando hasta el amanecer. Porque ya cayó la noche. Vale. ¿Puedes atracar y irme a pescar por ahí? Bueno. Pues vamos a ir a pescar. ¿Tengo los espacios bien? ¿La caña la puedo bajar? No. No podemos. Ni el motor ni la caña, ¿eh? Podemos tocar de aquí. Hay que tener en cuenta eso. Los espacios y todo el panorama. Y que solo podemos pescar de momento las cosas pequeñitas. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Que brilla aquí? El faro se eleva imponente ante ti. Las olas rompen sin cesar contra las peligrosas rocas que hay debajo. Cualquier criatura, humana o no. ¿Humana o no? ¿Hay peces persona? ¿Hay sirenas? Uy, cuidado. Acabaría con su frágil cuerpo hecho trizas y arrojando a sus pies. Hostias. Medita sobre el poder intrínseco. ¿Intrínseco? De esta estructura. Una vasta columna de piedra que carga con la responsabilidad de incontables vidas. En verdad los faros, cuidado, ¿eh? El mejor invento del navegante. ¿Cuánto tiempo permanecerá en pie? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se quede en ruina si su propósito haya terminado? El faro se eleva imponente. Oye, el día pasa muy rápido, ¿eh? En verdad. Es como todo demasiado rápido. Por cierto, me gustaría ir a ese pueblito y a aquel de allí, ¿no? Un diferente, yo creo. Ahora, cuando pasemos este día, vamos a ir allí a ver qué onda. Igual allí nos dan diferente dinero por los pescados. Si nos quedamos quietos, el tiempo no avanza tanto. Y si pescamos, también avanza. Me gusta. Está guapo. Y la luz esa... Seguro que aguarda algún horror o algo. Me gustaría ir también, pero me da miedo de noche, tío. Es que es pegriloso, ¿eh? De noche en la niebla, cuidado. Buenas y santas. Me ha llegado un pedido especial de un cliente. Si me ayudas, te pagaré por encima del precio virtual. Háblame de él. Me han pedido una plateja de golfo y una anguila gris. Tráemelas cuando las tengas. Vale, una misión de lujo. Vas a necesitar una caña apta para aguas poco profundas. Para poder atraparlos, la carpintera debería poder ayudarte. No todos los bancos de peces son iguales. Algunos contienen especímenes anormales. Como vosotros. De hecho, en ocasiones te darás cuenta solo con mirarlos desde la superficie. Vale, interesante. Oh, vender todo por 139. ¿Nos vamos a hacer de oro? Holy. Además, todo es pescado fresco hoy, ¿eh? Todo es pescadito fresco, chicos. Vamos a vender. Muchas gracias, pescador. Te lo agradezco muchísimo. Vale. Misiones. El pescador de vértebra mayor ha recibido un encargo especial de un cliente. Dice que me pagará bien por hacerlo. Tengo que pescar una platija de golfo, como vosotros, y una anguila gris. Necesitaré una caña apta para aguas poco profundas. Pues vamos a hablar ahora con la señora. Con la señora. En la carpintería. Y le vamos a comprar. Le compramos la buena, gente. Nos calentamos. Compramos la reforzada, ¿no? Son tres huecos en vez de dos. Pero es que esta tiene más velocidad de pesca. Saldré mejor. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¡Sí, me ha puesto al lado algo! ¡Chungo! Ya no vuelvo a salir ahí, ¿eh? Yo no vuelvo a salir. Ya estoy aquí. Buenas y santa. ¡Ojo! Una mujer encorvada se acerca a ti desde los escalones del faro. Te para una distancia prudencial y te mira con preocupación y recelo. ¿Qué haces aquí? Eh, pues... Señora, ha venido a pescar realmente, ¿no? Es la cuidadora del faro. Aquí no hay nada para alguien de tu calaña. Hazte un favor y sigue tu camino. Eh, señora. Va a decir usted a mí lo que tengo que hacer. ¿Qué es decir? Usted póngase a poner luces. Se da la vuelta y se marcha toda prisa por el camino que lleva la luz. Le tiene todo el mundo miedo a la oscuridad, ¿eh? ¿Se os da cuenta? Todo el mundo le tiene como pánico a la oscuridad. Todo el mundo... Todo es muy luz, luz, luz. La oscuridad mal, mal, mal. Me gusta. Turbio, ¿no? Uy, Tom Tele4, pero en señora. Me gusta. A ver, el alcalde parece que tiene una misión, ¿no? Usted, la persona que esperaba ver. ¿Vas a hacer para el este? ¿Hace a verte ver a menor? Por favor. ¿Podrías darle este paquete al estibador que hay allí? Claro, por supuesto. Of course. Es un hueco que pierdo de un pescado, pero no pasa nada. El alcalde te entrega un paquete pequeño y húmedo atado con cuerdas. Gotea ligeramente. ¿Qué gotea? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí dentro? Turbio. Sungo. El estibador te pagará cuando se lo entregues. Por favor, date prisa. No quiero que se estropee. Eh... Ya empezamos con las prisas. No olvides comprobar la brújula y el mapa si te pierdes. Vale, gracias. Pero primero de todo, déjame que entregue cosas. ¿Tienes algún pescado para este pedido? Sí. Un pescado para ti. Deja por aquí lo que tengas. Voy a mantener el pedido en hielo hasta que llegue... Hasta que todo esté listo. Pues ahí que tienes el anguelón. El otro es un pescado de estos... Un poco plano de esos, ¿sabes? Así que de momento no tocar. De momento esto no podemos porque es de tiempo superficial. ¡Ah, no! Sí que podemos. Claro. Lo que pasa es que aún no he encontrado el banco de peces de estos. Así que bien. Vale, pues... Muchas gracias, pescador. Muy bien. Vuelve cuando lo tengas todo. Y ahora volvamos a los negocios habituales, ¿eh? Sí, tengo que vender esto. No todos los bancos de peces son iguales. Vale, esto es lo que nos han dicho antes de los anormales. ¡Do hija, tú normales! Vale, voy a vender esto. Y voy a vender... Perfecto. ¿Cuánto dinero tenemos? 117, ¿eh? Cuidado porque podríamos incluso... Comprar un motor, ¿no? Vale, vamos a vender esto. Y nos vamos a entregar esto porque el... No, ¿por qué estoy descansando, gente? Estoy tonto. El alcalde nos ha dicho que lo entreguemos cuanto antes posible porque... Se puede poder ir la cosa esta. Y no queremos tampoco entregar una misión mal. Ya que es la primera que nos ha dado el alcalde. Vamos a hacerlo bien. Podríamos ir para allí a lo lejos después y para allá también y para allá y para todos los lados. Buenas y santas. Aquí también habrá tiendas, pero nos ha dicho el pescador al principio que podemos vender las cosas más caras en otros pueblos. Bueno, por otro dinero, ¿no? Estimador. ¿Qué? ¿Un paquete? Vamos a ver. Abre un agujerito en el papel y echa un vistazo dentro. No lo sabes con seguridad, pero te da la impresión de que no quiere que lo veas. Susge. ¿Qué ocultan estos tipos? ¿De un pueblo con otro? Sí, está fresco. Me servirá perfectamente. Tengo que pagarte, supongo. Bueno, sí, estaría bien. Entrega algo de dinero. Me dieron este libro viejo hace unas semanas. No me pareció que tuviera mucho sentido. Seguro que tú lo das más. Saco el libro de su bolsillo trasero y te lo entrega. Hay algunas páginas dobladas. Guárdala en tu camarote. Tal vez puedas leerlo cuando estés en el mar. Pásate a charlar cuando quieras. Es lo solitario que puede ser. En verdad, el mar es muy solitario. Aquí tenemos comerciante. ¡Ojo! El pavito, ¿eh? Menudo facha, menudo facha tiene el pana. Entras en una tienda bien iluminada. Está llena de antigüedades, con los estantes repletos de joyas y baratijas. Un hombre mayor te mira a través de sus gafas plateadas. Hola, eres... No, me parece que no nos conocemos. Discúlpame, mis ojos ya no son lo que eran. Estoy especializado en joyas y antigüedades. Te compré de cualquier objeto de valor que puedas tener. Pues de momento valor no tengo ninguno. Tengo un barco que encima no es ni mío. Bueno, sí, que ya lo he pagado. ¿Podría ser que lleves algo bonito encima? Pues no. La verdad es que no. De momento no. Pero gracias. Hasta luego, ¿eh? Que vaya muy bien en este pueblo. Vertebra menor. Ha sido un placer. Nos fuimos a pescar. Vale. Una cosa. Tenemos más misiones. Y por cierto, cuidado con esto. Pesca sostenible. Lo estoy leyendo ya. Pasa un rato leyéndolo. O sea, simplemente con pasar tiempo se lee, ¿no? Vale. Esto tiene un lore, ¿eh? Que conste. 21 de agosto del 1927. Ayer tuvimos un pequeño accidente en las aguas poco profundas que hay detrás de Vertebra Mayor. Al parecer, apareció una roca de la nada y la perda del barco chocó con ella. No atravesó el casco, pero nos dio un buen meneo y se nos cayeron algunas cosas al agua. No vimos qué objetos eran. Lo cual es un poco preocupante, pero creemos que tenemos todos los objetos de valor. Él ha estado revisando algunas notas de la ceremonia de cambio de nombre del barco. Está paranoico con lo que hizo algo mal. No sabía que fuera tan supersticiosa. Esta chica es la que escribe lo de la parejita romántica que se han ido en una noche del sueño. Pues eso. Hola, Andrew. ¿Estás en la ambulancia? Muy bien, muy bien. Saludos y buenas tardes. Alfa. Vale. Yo estoy en el barco. Chilin, aquí, pescando. Muy buenos días. Y se viene la noche. Me voy para aguas termales. Es que no me gusta el tamar. Me da mal rollo. ¡Eh! ¡Un barquito, gente! Buenas y santas. Espera que te voy a saludar, ¿no? ¡Buenas! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Yo también soy un barco. ¡Buenas! ¿Y el barco? ¿Dónde? ¿Es todo mentira? ¿Es por el pánico? En plan... Igual estoy en pánico y veo barcos donde no los hay, ¿no? Puede ser. Bien. Tiene sentido, ¿no? Me vuelvo completamente loco en alta mar. Cuidado. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Cagamos! ¡La luz se apaga! Cuidado con eso. Aquí tengo que pescar calamares. No sé dónde están. ¡Me da mal rollo esto! Hay que buscar calamares y el mero. Solo pican de noche. A buscar los bancos. ¡Guau, guau! Es que no se ve nada a un metro de nosotros. Aquí hay un banco de todo. ¿Qué es? ¡Ah, el calamares! Mira, es bueno, gente. Ahí va uno. Ahí va el otro. Ahí va otro. Perfecto. Vamos a peguear otro, ¿no? Ya que estamos... Vale, nos hace falta ahora un mero. Igual aquí. Uy, la calavera... El ojo de arriba estaba volviéndose crazy, crazy, ¿eh? Menos mal que se está haciendo de día, por cierto. Ah, no. Estos son anguilas. Pues me la voy a llevar igualmente. Así hacemos dinero. Necesito ayuda. Vaya, menuda cara de cansancio. No te habrás olvidado de dormir, ¿verdad? Pues sí. Llevo dos días sin dormir. Igual es por eso que se me ha colado algo en la bodega, ¿no? Como suelo decir, toma descansos con frecuencia. Es importante para aumentar la productividad. Puede ser que igual si no duermen no aparecen tantos bancos de peces. Que se encargue el pescador. El pescadero sabe de pescados. Que se encargue el de quitarle el panorama. Vale. Muy bien. Pues muchas gracias, Tal. Te voy a vender esto. Pelujas. 250 pavos ya, ¿eh? Cuidado. Estamos en falla. Podríamos hacer una cosa, ¿eh? Y es descansar y eso. No por nada, sino porque está el panorama como para salir al tamar, ¿no? Ahora. Completamente locos. Por cierto, seguiremos teniendo eso en la bodega, ¿no? No puedo dejar de pescar. Tengo un gran problema. Soy el capitán pescanova ahora mismo. Lo que no hemos encontrado son naufragios aún. ¿Dónde están? Me ha dicho que en las costas pegados. Normalmente están aquí pegados, me ha dicho. Pero igual se refiere a eso, con los naufragios, ¿eh? A lo que hay que dragar. No lo sé bien. No lo sé. No hay día. Yo voy a ir pescando. Para que se vaya haciendo de noche. Y así dormimos bien. Y lo que sí que no sé es... De momento no nos ha salido más que peces de estos con brillantitos. Pero aún no nos ha salido nada de esto que sea... Pescado de estos raros, ¿no? Que me has dicho antes que son pescados... Ocho. O sea, que... Que son en vez de, por ejemplo, calamares, son colomares. ¿Sabéis? Ahora le echaremos un vistazo. O sea, al final este juego irá como por partecitas, ¿sabéis? Como primero una cosa, después ya te vamos enseñando las demás. Es interesante. Quería hablar contigo sobre un nuevo negocio que me estoy planteando. Trampas para cangrejos. De hecho, aquí tengo una para ti. Está un poco machacada, pero te la puedes... Te la puedes arreglar en la carpintera. Trae para acá. Trampa para cangrejos. Coloca una trampa para cangrejos. No te olvides de ella. Claro, o sea, habrá que colocarla. Y pasado el tiempo habrá que ir a recogerla, entiendo. Manasa, ¿no? De toda la vida. No debería ser complicado. Solo tienes que soltarla en el mar en algún sitio. Después volver tras uno o dos días para comprobarla. Tengo un cliente que busque un cangrejo violinista y un cangrejo de mar. Joder, los cangrejos se han hecho músicos ahora. Ambas especies se pueden encontrar por aquí. ¿Qué se te ofrece hoy? Las entregas del pescado grotesco al... Le entregas el pescado grotesco al pescadero. Él sonríe y se lleva al pez a la cara antes de respirar hondo y de forma entrecortada. Ah, esta es la clase de especímen en que me alegra el día. Me pregunto si... Pasan los dedos con firmeza a lo largo del pez. Como si se tratara de encontrar algo. Empuja desde un lateral del estómago y aparece una forma pequeña contra las escamas avontadas. Qué turbio, ¿no? Raja el pez para abrirlo. En su estómago saca un trocito de tela y lo extiende sobre el mostrador. Es un pañuelo con un patrón delicado. Vaya, no había visto esto antes en toda mi vida. Te daré esta cosa y también te pagaré por el pescado, claro. No es el primer pez corrompido que he visto por estos lares. Así que seguro que encuentras más muy pronto. Te pagaré bien si encuentras algo más. Vale. Ahora nos venden asas, ¿no? Trampas para cangrejos básicas. Son todas iguales, ¿no? Correcto. Perfecto. Tenemos una, ¿vale? Nos dura dos días, pero la podemos reparar. Yo entiendo que reparándola igual... Tienes para más días, ¿no? Cada reparación del este será como si la vuelves a reponer. No lo sé. A la lo miramos. Vamos a vender todos los pescados que tenemos. Voy a gestionar esto aquí, por ejemplo. Y me gustaría ver el panorama del pañuelo este. Muchas gracias, pescador. Un hombre te está mirando a través de la ventana de tu camarote. Tiene casi toda la cara en sombras. Sé lo que le has llevado al pescadero. Y voy a ser claro. Sé que he extraído un artefacto de él. Tengo que inspeccionarlo, pero no aquí. Nos vemos en la isla Roca Negra. Zarpa desde esta bahía y ve hacia el sur. Tengo una propuesta de negocios que querrás escuchar. Me he adelantado a los acontecimientos una vez más. ¿A qué quiero ir ahora donde el taller ese? Perfecto. Espero allí. Ok, pues ahora iremos para allí. Pero primero espera un momento, amigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!